Hola, acá es la Mural Deportiva, entonces me quedo porque me dijeron que me ganaron como mejor Martín Fierro Federal, como mejor programa humorístico de la temporada 2019. ¡Adelante! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí está! Ganamos el Martín Fierro Federal como mejor programa humorístico 2019. Gracias a la gente de AFTRA, gracias a todos, a todos, a todos. Vamos a incluir en todas las temporadas que tuvimos la séptima nominación. Para nosotros la séptima fue la vencida y, por supuesto, agradecer a todos los que participaron de alguna u otra manera en todas las temporadas de la Mural Deportiva, en el área técnica, en el área administrativa, en el área comercial, a los canales que, por supuesto, ahora estamos en Express, ahí está nuestra casa madre en este momento. Pero bueno, gracias a todos por, no por este año que ganamos el Martín Fierro, sino por todas las temporadas que, por supuesto, acá está el coronario, el primero de los Martín Fierro de la Mural Deportiva. Después de siete nominaciones, acá está el premio y lo vamos a disfrutar hoy, aquí, con toda la gente del estudio y con todo lo que tenemos preparado para este programa súper especial. Y como siempre les digo, lo que ven aquí en la Mural Deportiva no se lo ofrecen en ningún otro programa deportivo similar. Y, por supuesto, agradecerles, como siempre, ¿a quién? A la gente de Bruno's, indumentaria, que me visten permanentemente, que me han apoyado en cada uno de los programas. También el agradecimiento muy especial con esa pilchita estamos vestidos. Y bueno, nada, estamos muy contentos, muy felices. Y nada, nos va a visitar en cada uno de los programas nuestro querido Martín Fierro. Espero, y gracias a ustedes también, los oyentes, porque espero que se hayan puesto contentos como lo pusimos todos nosotros. Bueno, atención, una sorpresa muy especial para el programa del día de hoy. Quédense con nosotros, como siempre les digo, el clásico de moda. Lo que ven aquí no se lo ofrece en ningún otro programa deportivo similar. La Mural Deportiva que tiene para empezar ya, por supuesto, con un oficiante, un amigo de la casa, que como siempre les digo, para descansar y para hacer el amor que se necesita. Un buen colchón, un buen soumier. Y la gente de Descanso Pleno tiene esto. Mirá. En Descanso Pleno estamos listos para llevar tus pedidos. Compra en 12 y 18 cuotas. Envíanos un WhatsApp al 341-276-6448. www.descansopleno.com Descanso Pleno Online.